Hola, ¿se encuentra Rebeca? Buenas, bienvenida a Zapriza. Sí, permítame unos minutitos. Rebeca, recursos humanos. Sí, muchas gracias. Adelante. Bienvenida, Yomira, al Deportivo Zapriza. Encantada de tenerte con nosotros. Resulta que cuando vienen de otro país, necesitamos asegurarnos de que tengan algunas cosas muy claras. No vas a poder estar en Costa Rica y en Zapriza si no contestas bien estas tres preguntas que te voy a hacer. ¿Estás lista? La número uno, Yomira. ¿Estás lista para que te digan pura vida a cada segundo de tu día? Pura vida, madre. Excelente. Aplicando ya todos los conceptos. ¿Estás lista para mojarte, para recibir un baldazo de agua en cualquier momento del día? Lista, siempre lista. Excelente. Ok, la última pregunta sería ¿Estás lista para que te apoye la mitad de este país como afición? La verdad, sí, y espero dar lo mejor de mí y espero su apoyo siempre. Ya somos sangre morada. Excelente. Ahora solo nos queda avisarle a la Mangel que estás lista para entrar a trabajar con nosotros. Así que, pura vida. Pura vida.